Hace 70 años, uno de los padres de Europa, Robert Schumann, declaró que Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto, sino que se hará gracias a las realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Pues bien, es el momento de la concreción, de que ustedes sean concretos en con quién están. Es momento que desde las instituciones hagamos efectiva esa solidaridad, porque la ciudadanía no entendería de nuevo que Europa, que los gobiernos de España, que de Castilla-La Mancha, que ningún representante público volviera la espalda, abandonase a su suerte a todas y todos aquellos damnificados por la pandemia. Ahora más que nunca tenemos una obligación, una obligación moral, señor Rodríguez, de apoyar a aquellos que nos pusieron aquí para que defendiéramos sus derechos y sus intereses. Eso le pedimos. Nada más. Muchas gracias.